En la actual calle de Venustiano Carranza, antes llamada de la cadena, se origina la presencia de un espectro vengativo. Españoles y mestizos vivían con gran temor, pues el tío de la trama se cobraba noche a noche con la misma situación. Fue colgado en viejo roble como pago a múltiples crímenes. Unos decían, es el colgado, otros que era un demonio. En la soledad de los parajes amanecían los cuerpos en el mismo roble colgado. Cuando empezaron las muertes, la gente siempre decía, creo que es el mismo diablo quien se lleva sus almas. No, decían otros tantos, bien merecido lo tienen, sus culpas han de tener. Llamemos al santo oficio, pues su mira son los clérigos, que llegaron sin razón a cambiar nuestras costumbres y a rompernos el corazón. Llegaron hasta el virrey para pedir la justicia, tomaron a este y aquel para calmar a la raza. Por fin, cabeza de turco, torturaron con malicia, pidiéndole casi a gritos aceptar allá sus culpas. Y el pobre desfigurado solo dijo en susurro, no puedo decir tal cosa y vos también lo sabéis. Mi inocencia por mis hijos le suplico la toméis. El día de la ejecución, otro hombre fenecía, por las culpas que en entrañas guardado se las tenía. Fueron a ver al colgado y solo la cuerda pendía, con esqueleto desencarnado como toda cofradía. Así empezó la leyenda, como dije del colgado, que noche y noche aparece, tomando justicia con su propia mano. ¡Gracias!